Actualmente, algunos estados-nación y actores individuales están interceptando y almacenando mucha información encriptada, como contraseñas, información bancaria y números de seguridad social. Pero no pueden abrir estos archivos, así que ¿por qué lo hacen? Bueno, porque creen que dentro de los próximos 10 a 20 años van a tener acceso a una computadora cuántica que pueda romper la encriptación en minutos. Este procedimiento se conoce como Almacena ahora, Desencrypta Luego o SNDL. Y funciona porque hoy en día hay información que aún tendrá valor en una década. Cosas como investigación industrial y farmacológica e inteligencia gubernamental secreta. Y todos son conscientes de esta amenaza. La Administración de Seguridad Nacional dice que una computadora cuántica lo suficientemente grande, si se construyera, sería capaz de socavar todos los algoritmos de clave pública instalados. En un marco de 5 a 10 años, la computación cuántica podrá quebrar la encriptación como la conocemos. Aunque las computadoras cuánticas suficientemente poderosas están a años de distancia, ya son una amenaza por el almacenamiento ahora de Desencrypta Luego. Por eso el Congreso estadounidense aprobó una legislación ordenando que todas las agencias comiencen a avanzar ahora mismo a nuevos métodos de criptografía que no puedan romperse con las computadoras cuánticas. Nuestros esquemas actuales de encriptación han sido realmente exitosos. Funcionaron efectivamente durante 40 años. Hasta la década de 1970, si querías intercambiar información privada con alguien, primero debías encontrarte en persona y compartir una clave secreta. Esta misma clave sería usada para encriptar y desencriptar mensajes. Se conoce como un algoritmo de clave simétrica. Mientras nadie más tome conocimiento de la clave, tus mensajes estarían seguros. Pero, ¿qué tal si quisieras enviar información a alguien que no conociste en persona y fuera muy difícil coordinar una reunión en persona? No puedes compartir una clave a través de un canal inseguro, como una línea telefónica o un correo, porque podría ser interceptado. Y esto es lo que en 1977 llevó a tres científicos, Rivest, Shamir y Adelman, a tener un descubrimiento con respecto a la encriptación. Hoy se conoce con las iniciales RSA y funciona de esta forma. Cada persona tiene dos números primos realmente grandes, todos suyos, que mantienen secretos. Multiplican estos números entre sí para obtener un número aún más grande que hacen público para que todos puedan ver. Si quiero enviarle a alguien un mensaje privado, uso su gran número público para cifrar mi mensaje. Y lo cifro de una forma que sea imposible de descifrar sin saber esos dos factores primos que hicieron ese número. Esto es un sistema de clave asimétrica, ya que claves distintas se usan para encriptar y desencriptar el mensaje. Así que es fácil desencriptarlo para quien quiero que sea el receptor, pero es imposible para cualquier otra persona, excepto que puedan factorizar el gran número público. Alguien podría intentar factorizarlo usando una supercomputadora con el algoritmo más conocido, la criba general del cuerpo de números. Pero la criptografía moderna usa números primos que son de alrededor de 313 dígitos de largo. Factorizar un producto de dos primos tan grandes, incluso con una supercomputadora, tomaría 16 millones de años. Pero no con una computadora cuántica. En las computadoras normales, un bit solo puede estar en un estado a cada momento, un 0 o un 1. Si tienes dos bits, pueden estar en uno de cuatro estados posibles, 0-0, 0-1, 1-0 o 1-1. Digamos que cada uno de estos estados representa un número, 0, 1, 2 o 3. Si queremos hacer un cálculo, por ejemplo, elevar 7 a la potencia de uno de estos números, solo podemos hacerlo con un estado por vez. En este caso, 7 elevado al cuadrado y obtenemos como resultado 49. Las computadoras cuánticas están compuestas de qubits que también tienen dos estados, 0 o 1. Pero, a diferencia de los bits clásicos, un qubit no tiene que estar en un solo estado en cada momento. Puede estar en una combinación arbitraria en esos estados, una superposición, por decirlo de alguna manera, de 0 y 1. Así que si tienes dos qubits, pueden existir simultáneamente en una superposición de 0, 1, 2 y 3. Ahora, al repetir el mismo cálculo, efectivamente presentará el cálculo para todos esos números al mismo tiempo. Y lo que nos queda es una superposición de los diferentes resultados, 1, 7, 49 y 343. Si agregamos otro qubit, duplicamos el número de estados posibles. Con 3 qubits podemos representar 8 estados y así realizar 8 cálculos todos a la vez. Aumenta ese número a tan solo 20 qubits y ya puedes representar más de un millón de estados diferentes. Eso significa que puedes computar simultáneamente más de un millón de resultados diferentes. Con 300 qubits puedes representar más estados de los que hay partículas en el universo observable. Esto suena increíblemente poderoso, y lo es. Pero hay un problema importante. Todos los resultados del cómputo están insertos en una superposición de estados. No puedes simplemente leer esta superposición. Cuando tomas una medida, solo obtienes un valor individual, básicamente uno aleatorio, y el resto de la información se pierde. Para emplear el poder de una computadora cuántica, necesitas una forma inteligente de convertir una superposición de estados en una que contenga solo la información que quieres. Esta es una tarea increíblemente difícil, y por eso para la mayoría de las aplicaciones las computadoras cuánticas son inútiles. Hasta ahora solo identificamos algunos problemas en los que podemos hacer esto. Pero la realidad es que esos problemas son precisamente los que forman las bases de casi toda la criptografía de clave pública que usamos hoy. En 1994, Peter Shore y Don Coppersmith descubrieron cómo usar la transformada cuántica de Fourier. Funciona igual que una transformada de Fourier común, la aplicas a una señal periódica y devuelve las frecuencias que están en esa señal. Esto puede no parecer particularmente interesante, pero piénsalo. Si tenemos una superposición de estados que es periódica, es decir, que los términos en la superposición están separados por una cantidad regular, podemos aplicar la transformada cuántica de Fourier y obtendremos los estados que contienen la frecuencia de la señal. Esto sí podemos medirlo. La transformada cuántica de Fourier nos permite extraer información de frecuencia de una superposición periódica. Y eso va a hacernos útil. ¿Cómo es que una computadora cuántica factoriza el producto de dos primos más rápido que una computadora convencional? Quiero explicarlo empezando por repasar un ejemplo sencillo que no requiere una computadora cuántica. Y luego voy a mostrar cómo una computadora cuántica puede ejecutar este método con un número muy grande en un corto periodo de tiempo. Digamos que tenemos un número n, que es el producto de dos primos, p y q. Para nuestro ejemplo, digamos que n es equivalente a 77. Apuesto que pueden adivinar los factores primos, pero finjamos por el momento que no lo sabemos, porque con un producto de dos primos realmente grandes, no lo sabríamos. Ahora quiero usar un hecho sobre los números que parece magia. Elige un número g que no comparte factores con n. Si multiplicas g por sí mismo una y otra y otra y otra vez, siempre, eventualmente, alcanzarás un múltiplo de n más 1. En otras palabras, siempre puedes encontrar un exponente r, o sea que g elevado a r es un múltiplo de n más 1. Veamos cómo funciona esto. Elige cualquier número que sea menor a 77. Elegiré el número 8. Este número no comparte factores con 77. Y si estuvieras haciendo esto con primos grandes, también sería extremadamente improbable que elijas un número que comparta factores con n. Ahora, multiplica 8 por sí mismo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, etc., elevando 8 a potencias más altas. Y luego, divide estos números por 77. No nos interesa cuántas veces 77 entra en ese número, solo la diferencia, lo que sobra, porque en cierto punto, 77 debería dividir uno de estos números con el restante exacto de 1. Así que 8 dividido entre 77 es 0 con un restante de 8, 64 dividido entre 77 es 0 con un restante de 64, 512 dividido entre 77 es 6 con un restante de 50, y al ir avanzando obtenemos restantes de 15, 43, 36, 57, 71, 29 y finalmente 1. Allí lo tenemos. 8 elevado a 10 es 1 más que un múltiplo de 77. Ya encontramos el exponente r que satisface esta ecuación. Pero ¿cómo ayuda esto a encontrar los factores de n? Bueno, reordenamos la ecuación para que quede el 1 del lado izquierdo y luego podemos dividirlo en dos términos de esta forma. Y ahora, mientras r sea par, tenemos un número entero multiplicado por otro entero que resulta en un múltiplo de n. Esto se ve muy similar a p multiplicado por q es igual a n. O sea, como sabemos que p y q están en el lado derecho de esta ecuación, también deben estar en el lado izquierdo, solo que multiplicados por algunos factores adicionales. Entonces, una forma de pensar acerca de lo que hicimos es que tomamos una mala estimación de uno de los factores g y al encontrar el exponente r lo convertimos en dos estimaciones mucho mejores que probablemente sí compartan factores con n. Como r era 10, los dos términos del lado izquierdo son 8 elevado a la quinta más 1, 32,769, y 8 elevado a la quinta menos 1, 32,767. Estos dos números probablemente compartan factores con n. ¿Cómo los encontramos? Usamos el algoritmo de Euclides. Si quieres encontrar el divisor común más grande de dos números, digamos 32,769 y 77, divide el número más grande entre el más pequeño y anota el restante. En este caso, 32,769 dividido entre 77 da un restante de 44. Luego, mueve los números una posición hacia la izquierda y repite. Ahora dividimos 77 entre 44 y obtenemos un restante de 33. Repetimos el proceso. 44 dividido entre 33 da un restante de 11 y otra vez 33 dividido entre 11 es igual a 3 con un restante de 0. Cuando el restante es 0, el divisor es el factor común más grande entre los dos números con los que comenzaste. En este caso, es 11, que es efectivamente un factor de 77 y de 32,769. Podrías hacer el mismo procedimiento con el mismo número o simplemente dividir 77 por 11 y obtener 7, su otro factor primo. Así que repasemos. Si quieres encontrar los factores primos P y Q de un número N, primero, haz una estimación mala, G. Segundo, averigua cuántas veces R tienes que multiplicar G por sí mismo para alcanzar uno más que un múltiplo de N. Tercero, usa ese exponente para calcular dos nuevos números que probablemente sí compartan factores con N. Y finalmente, usa el algoritmo de Euclides para hallar los factores compartidos entre esos números y N que debería resultar en P y Q. No necesitas una computadora cuántica para hacer todos estos pasos, pero en una computadora clásica, este método no sería más rápido que otros métodos. El proceso fundamental que una computadora cuántica acelera es el paso 2. Hallar el exponente al que elevas G para que resulte en uno más que en un múltiplo de N. Para ver por qué, volvamos a nuestro ejemplo en el que 8 a la potencia 10 es uno más que un múltiplo de 77. Mira lo que le ocurre a los restantes si seguimos avanzando luego de 8 a la potencia 10. 8 elevado a 11, 8 elevado a 12, etc. Obtenemos restantes de 8, 64, 50, 15, 43, 36, 57, 71, 29 y nuevamente 1. Hay un ciclo en los restantes y ese ciclo continúa. Nota cómo el exponente que deja un restante de 1 es 20, que es 10 más que el primer exponente que dejó un restante de 1. Así que sabemos que 8 elevado a 30 y 8 elevado a 40, 8 elevado a cualquier potencia divisible por 10, también va a ser 1 más que un múltiplo de 77. También vale la pena notar que si eliges cualquier restante, digamos 15, la próxima vez que encuentres ese mismo restante, el exponente va a haber aumentado en 10. Así que puedes encontrar el exponente r, que nos da 1 más que un múltiplo de n, al mirar los espacios entre cualquier restante, no solo 1. Recuerda eso. Aquí estoy ordenando los restantes en una escala logarítmica para que puedas ver que son periódicos con un periodo de 10. Si hubiera adivinado algo distinto, digamos si hubiera elegido g igual a 15 en lugar de 8, el periodo sería diferente y los restantes serían diferentes. Pero siempre habría un restante de 1. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ahora que puedes ver que es un patrón que se repite, podemos volver al comienzo. Y cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Así que ese es, en verdad, el primer restante. Así que también debe aparecer cuando el ciclo comience de nuevo. Ahora estamos listos para usar una computadora cuántica para factorizar cualquier producto grande de dos primos. Primero, dividimos los qubits en dos grupos. El primer grupo lo preparamos en una superposición de 0 y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9, etc., hasta 10 elevado a 1.234. Sí, esta es una superposición enorme. Pero si tuviéramos qubits perfectos, requeriría solo alrededor de 4100. El otro grupo contiene un número similar de qubits, todo en el estado 0 por ahora. Ahora hacemos nuestra estimación g, que probablemente no comparta factores con n. Elevamos g a la potencia del primer grupo de qubits y luego dividimos entre n y almacenamos el restante en el segundo grupo de qubits, dejando el primer grupo de qubits como estaba. Ahora tenemos una superposición de todos los números con los que comenzamos y el restante de elevar g a la potencia de esos números dividido entre n. A través de esta operación, hemos atado nuestros dos grupos de qubits. Pero no podemos medir la superposición. Si lo hiciéramos, obtendríamos un valor aleatorio y no averiguaríamos nada. Pero hay un truco que podemos usar. Si no medimos la superposición entera, sino solo la parte restante, obtendríamos un restante aleatorio. Pero este restante no ocurriría solo una vez. Ocurriría múltiples veces, cada vez que aparezca en el ciclo. Imagina que estamos haciendo esto con el ejemplo anterior, con n equivalente a 77 y g equivalente a 8. Si el restante que medimos es, digamos, 15, habría múltiples términos en nuestra superposición, porque hay múltiples exponentes a los que puedes elevar a g que tendrían el mismo restante. Los exponentes 4, 14, 24, 34, etc. Todos están separados por 10. Y ese valor es el exponente que satisface nuestra ecuación. Así que, más generalmente, luego de medir nuestro restante, nos quedará una superposición de estados que comparten el mismo restante. Y todos los exponentes van a estar separados por la misma cantidad r. Este es el número que estamos buscando. Como ahora el restante es el mismo para todos los estados, podemos hacerlos a un lado, y ahora tenemos una superposición que es periódica. Cada término está separado de sus vecinos por una cantidad r. Si ahora aplicamos la transformada cuántica de Fourier a esta superposición de estados, y aquí estoy simplificando un poco, nos quedan estados que contienen 1 sobre r. Lo que nos queda por hacer ahora es realizar una medición y hallar r al invertirla. Y en eso consiste la parte cuántica. Bien, mientras que r resulte ser par, podemos usar r para convertir nuestra malestimación g en dos números que posiblemente compartan factores con n. Y mientras que estos términos en sí mismos no sean múltiplos de n, podemos usar el algoritmo de Euclides para hallar los factores de n y quebrar la encriptación. Esto llevaría tan solo varios miles de qubits perfectos, pero los qubits que tenemos hoy son imperfectos, así que necesitamos qubits adicionales para que actúen como información redundante. En 2012 se estimó que harían falta mil millones de qubits físicos para quebrar la encriptación RCA, pero cinco años después ese número había bajado a 230 millones. Y en 2019, luego de más avances tecnológicos, esa estimación cayó a tan solo 20 millones de qubits físicos. ¿Cuántos qubits tenemos en la actualidad? Bueno, si miramos el estado de las computadoras cuánticas de IBM, vemos que no estamos nada cerca de ese número de qubits, pero el progreso parece ser exponencial. Ahora es tan solo una cuestión de cuándo estas dos curvas van a colisionar para que toda nuestra encriptación de clave pública pueda quebrarse. Como sabemos hace tiempo que esta amenaza está cerca, los científicos estuvieron buscando nuevas formas de encriptar información que puedan resistir ataques de computadoras normales y cuánticas. En 2016, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, o NIST, lanzó una competencia para encontrar nuevos algoritmos de encriptación que no sean vulnerables a las computadoras cuánticas. Criptógrafos de todo el mundo enviaron 82 propuestas diferentes que fueron rigurosamente evaluadas, algunas fueron quebradas. Y luego el 5 de julio de 2022, NIST seleccionó 4 de los algoritmos para que sean parte de su estándar criptográfico postcuántico. ¿Y cómo funcionan? Bueno, 3 de los algoritmos están basados en matemáticas de retículos. Veamos un ejemplo simple en un plano 2D. Tomemos dos vectores, R1 y R2. Al sumar entre sí las diferentes combinaciones de enteros de estos vectores, digamos 3 veces R1 y una vez R2, podemos obtener dos puntos diferentes. Y todos los puntos que podemos obtener al combinar estos dos vectores de distintas formas es lo que llamamos retículos. También voy a colocar el punto C. ¿Y tu tarea? Es decirme qué combinación de R1 y R2 me va a llevar al punto de los retículos más cercano a C. Es sencillo ver que podemos llegar allí yendo en la dirección de R2 dos veces y en la dirección negativa de R1 dos veces. Bastante sencillo. Pero esos vectores R1 y R2 no son los únicos vectores que pueden darte este retículo. Piensa en B1 y B2, por ejemplo. Estos vectores también componen el mismo retículo. Y si ahora hago la misma pregunta de antes, ¿puedes decirme la combinación de B1 y B2 que lleva el retículo lo más cerca posible de C? Esto se vuelve mucho más difícil. ¿Pero por qué? Cada vez que damos un paso, estamos tratando de acercarnos en la dirección X o la Y. Pero con estos vectores B, cada vez que demos un paso en la dirección correcta con un vector, nos deja lejos en la otra dirección. Y es por eso que es mucho más difícil trabajar con estos vectores. Finalmente, nos lleva a una combinación de 8 veces B1 y menos 6 veces B2 para que el retículo llegue lo más cerca posible. Es mucho más difícil que antes, pero sigue siendo un problema relativamente fácil de resolver. Pero si lo extendemos a 3 dimensiones, esto se vuelve mucho más difícil. Especialmente porque no tienes la colección de todos los puntos del retículo, solo tienes los vectores que la componen. Entonces, cuando hallas un punto del retículo cercano al objetivo, aún debes hallar los otros puntos cercanos del retículo para asegurarte de que tu punto es el más cercano. Tomemos un círculo de radio R en dos dimensiones. El número de puntos del retículo dentro del círculo es proporcional a R al cuadrado. Agrega una tercera dimensión y el número de puntos en la esfera es proporcional a R al cubo. Observa cómo el número de puntos del retículo aumenta al aumentar el número de dimensiones. Resolver el problema de la cercanía de vectores es algo fácil para tu computadora en tres dimensiones. Hasta 100 dimensiones deberían ser manejables. Pero en los esquemas de futura encriptación propuestos, vamos a usar alrededor de mil dimensiones. Das un paso en la dirección correcta en una de esas dimensiones y, potencialmente, podrías estar dando un paso incorrecto en las otras 999 dimensiones. Ganas un poco y pierdes todo lo demás. Con tantas dimensiones, se vuelve extremadamente difícil hallar el punto más cercano, incluso para las computadoras más poderosas, excepto que sepas un buen grupo de vectores. ¿Cómo usamos esto para encriptar información? Bueno, volvamos a nuestro ejemplo de dos dimensiones. Cada persona tiene un buen grupo de vectores que forma un retículo, pero mantienen esos vectores en secreto y solo comparten públicamente sus retículos usando un grupo de vectores con el que es difícil trabajar. Si quiero enviarle un mensaje a alguien, elijo un punto de su retículo. Por ejemplo, digamos que este punto corresponde al número 7. Así que si quiero enviar el número 7, puedo tomar ese punto, pero luego agregarle ruido aleatorio. El mensaje que envío no es precisamente ese punto, pero es cercano a él. Ahora, para decodificar el mensaje, el receptor deberá averiguar qué punto del retículo es más cercano al punto del mensaje. En mil dimensiones, esto sería extremadamente difícil de lograr, excepto que tengas el buen grupo de vectores que el receptor sí tiene. Así que es fácil para el receptor, que tiene los buenos vectores, pero difícil para todos los demás. Y por lo que sabemos, este problema es extremadamente difícil de resolver para tanto las computadoras clásicas como las cuánticas. Detrás de escena hay un ejército de investigadores, matemáticos y criptógrafos trabajando para asegurarse que tu información secreta se mantenga secreta. Ellos son algunos héroes no reconocidos que nos van a mantener avanzando para evitar la vigilancia masiva de los gobiernos, mantener infraestructura crítica protegida y permitirte vivir como si las computadoras cuánticas no se hubieran inventado en primer lugar.